El tema lo habíamos intentado, decisión adoptada en las últimas horas por el presidente de Brasil, Bolsonaro. Nos vamos a ese país, el envío de 300 efectivos justamente a Fortaleza, en el noroeste del vecino país. La decisión fue puesta en marcha por el actual Ministro de Justicia, ex-juez Sergio Moro, para combatir una serie de ataques ocurridos contra comercios, bancos y estaciones de servicios perpetrados por el crimen organizado. Los disturbios se originaron luego de protestas contra una serie de nuevas disposiciones en prisiones locales, ampliamente controladas por bandas criminales. Reiteramos, Bolsonaro militariza una zona de Brasil, concretamente, Fortaleza, contra la violencia que afecta a esa ciudad del noroeste del país vecino. Y nos vamos a quedar en el tema Brasil para tratar de entender, analizar algunas cosas y también recibir algunas explicaciones en este sentido. Para eso estamos con Irma Arguello, ella es analista, especialista en temas internacionales. Irma, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias por invitarme. Recién hablábamos fuera del micrófono, ¿cómo hablamos de Brasil? ¿En qué magnitud? ¿En qué proporción? Sí, tal cual, porque verdaderamente en Brasil se ha producido un cambio, que podríamos decir de 180 grados en la línea política, y por eso trae tantas conversaciones y tanto análisis el tema. Pero creo que la sociedad brasileña, de alguna manera, los 58 millones de electores, de votantes, decidieron hacer este cambio. Entonces creo que hay que respetarlo. Por el momento, muchas de las cuestiones que se están hablando son conjeturas y están basadas en declaraciones previas de Bolsonaro, pero también hay algunas medidas concretas que ya se están tomando. Como por ejemplo, este aumento que dio en el salario básico, en el sueldo mínimo, pero que no tal vez cumplió las expectativas que se esperaban, porque lo que se dice es que estaba presupuestado un porcentaje y ese aumento fue menor. Mira, eso te lo quiero aclarar, porque en realidad también se ha dicho mucho eso, y la realidad es que hay una fórmula que se aplica año a año. Esa fórmula tiene que ver con el índice de precios, es decir, el índice de inflación. Este índice de inflación, el gobierno anterior lo planteó como un estimado. Cuando se trató de ver y cuando se calculó el índice real, dio un poco menor, en vez de 4,6, 4,2. Esto implica que se ajustó ese valor, pero en términos reales estamos hablando de 1.006 reales que se había dicho a 998, que para ponértelo en valores de Argentina son menos de 100 pesos. Entonces, lo que nosotros estamos notando como analistas que pretendemos ser neutrales y poner los pros y los contras de las cosas, es que algunas cuestiones que son pequeñas se les está dando una magnitud que quizás no la tienen. Y en esto de poner en la balanza pros y contras, ¿en qué área, en qué sector, digamos, ustedes ven los talones de Aquiles más grandes? Mirá, yo creo que todo fundamentalismo no es bueno para un gobierno. Este gobierno está teñido de algunas cuestiones, de ideas muy firmes, en cuanto a la religión y ese tipo de cosas. De hecho, el evangelismo es una de las fuerzas que es extremadamente poderosa en Brasil que lo ha llevado al poder a Bolsonaro y que, por supuesto, lo está apoyando. De hecho, el ministro que tiene que ver con las cuestiones de mujer, familia y derechos humanos es una pastora evangelista. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el peligro que le va a Bolsonaro no es en lo que ya ha hecho, que en realidad son medidas que se pueden justificar o se pueden analizar y con hechos concretos, sino, como diríamos entre nosotros, en que se pase de vuelta y que los sectores más radicales de alguna manera lo vayan llevando a posiciones mucho más duras. Irma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queda mucha tela para cortar. Seguramente nos volveremos a encontrar muy pronto. Gracias por visitarnos. Bueno, ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias. Irma Arguella, hablando con nosotros, especialista, analista internacional.